¿Qué dijiste? Que ahorita yo me voy a ir y que mi novio me va a mandar su Uber y todo y no se va a salir de su casa ¿No? No Pero tú vas a ir a la feria ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tú no? ¿Me escuchaste? Yo sí voy a salir ¡No! ¡Ey! ¿Ey qué? No me estás agrediendo ¿No vas a salir, Juan Francisco? Sí Tú vas a ir a la feria ¿Y eso qué? ¿Tienes permiso de salir? Pues tú vas a salir ¡No tienes permiso de salir, Juan Francisco! ¡Pero tú vas a salir! Pero tú no tienes permiso, ¿entiendes? Pero tú vas a salir ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pues tú vas a salir ¿Por qué ya salta tú también vas a salir? Pues a huevo ¡No! Yo voy a echarle unas caguamas con mis compas ¡Ja, ja, ja! Tú vas a ir a la feria ¿Pero y qué tiene? ¿A la feria? Ah, pues yo también voy a la feria, entonces ¿Con quién? Solo ¡Ay, yo también, entonces! ¿Tú vas con tu mamá? No, que con mi otro novio Ah, ¿tienes otro novio? Tú dices Pues yo voy con mi otra novia Estás pegando ¿Vas a salir, Juan Francisco? Sí Escúchame Sí Que no No estás tocando Que no vas a salir Sí Haz lo que quieras Haz lo que quieras, Janet Haz lo que quieras, Janet Muera a pistear Voy para el celular Sí Espera No 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 No